Ya hemos perdido la cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde que se puso en el aire el último episodio de, Cuéntame. De hecho, hasta cuesta recordar qué fue lo que sucedió en esa entrega. Sin embargo, nadie se ha olvidado de que todavía hay un final pendiente y los espectadores no cesarán en sus reclamos hasta que a la historia se le dé una terminación acorde a lo que han sido tantos años de éxito. Ya habló María Galeana asegurando que nadie de la producción se había comunicado con ella para darle certezas. Luego, hace algunos días, en una entrega de premios, manifestó que el mejor reconocimiento que pueden hacerle a una artista es el de no dejarle sin trabajo y eso se interpretó como un claro varapalo a quienes dirigen la telenovela más longeva de este país. En ese contexto, el misterio sigue, pero se ha sumado un nuevo motivo para pensar que ésta es, sin dudas, la gran ficción española. Son más de 20 años los que el proyecto ha acompañado a los españoles. Esto significa que una generación creció con ellos y otra envejeció. Pero ahora se ha desvelado un nuevo poder que hasta ahora permanecía oculto. El de vaticinar qué podría pasar en el futuro con ciertos temas, al mejor estilo, los Simpsons. Una noticia política ha acaparado Twitter y algunos usuarios muy avispados han encontrado una coincidencia espectacular. Ramón Tamames es quien se ha aliado a Vox para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Un exmilitante comunista que ha decidido cambiarse de bando. Eso es justamente lo que vaticinó doña Herminia en, cuéntame, en el fragmento que puede apreciarse en adjunto. Tony Alcántara y Marta Altamira hablaban de uno de sus profesores. Tony preguntaba quién era y Marta contestaba que se trataba de, un marxista de los pies a la cabeza. Claro, hablaban de Ramón Tamanes, pero ya en aquel momento Tony manifestó que su abuela estaba segura que, al final, todos cambian de chaqueta. Marta no estaba segura de que eso sucedería con su profesor, pero el paso del tiempo le ha dado la razón a la célebre abuela de la serie. ¿Habrá más vaticinios de este estilo? Es muy probable que sí, pero para que las pruebas salgan a la luz, habrá que investigar. Cuéntame, no sólo es representativa por la cantidad de temporadas en el aire, sino también por su argumento. La idiosincrasia de la posguerra está plasmada en ella, de modo que es un espejo de la sociedad. La idiosincrasia de la ciudad. La idiosincrasia de la ciudad. La idiosincrasia de la ciudad.